Déjame intentar conquistar tu amor Me matan las ganas, me matan las ganas Déjame robar, robar tu corazón Y hacerlo muy mío, y hacerlo muy mío Hacer que te olvides, de amores trazados Y sientas conmigo, que nunca has amado Déjame quererte como nunca nadie te ha querido Déjame intentar, déjame intentar Déjame llenar tu vida de ilusión y fantasías Déjame intentar, déjame intentar Mauricio Monse Gracias Déjame saber, que tengo tu amor Y que es para siempre, y que es para siempre Déjame poder, hacer realidad Mi máximo sueño, mi máximo sueño Hacer que te olvides, de amores pasados Y sientas conmigo, que nunca has amado Déjame quererte como nunca nadie te ha querido Déjame intentar, déjame intentar Déjame llenar tu vida de ilusión y fantasías Déjame intentar, déjame intentar Y esto es, la fabulosa mami ¿Cómo? ¿Cómo? Hacer que te olvides, de amores pasados Y si estás conmigo, que nunca has amado Déjame quererte como nunca nadie te ha querido Déjame intentar, déjame intentar Déjame quedar tu vida de ilusión y fantasías Déjame intentar, déjame intentar